¿Cuáles son las personas que controlan y hacen la vigilancia? ¿Cuáles son las personas que controlan y hacen la vigilancia? Por supuesto fui yo en reemplazo y encargado ahora del doctor Ramondegui y del Pablo Soria también fue gente y acá también la doctora Cazón. Y la idea es reunirnos justamente para protocolizar y dejar todo escrito para que tanto en la parte pública, en los hospitales del interior, en el Pablo Soria, todos los hospitales que tienen derivación de pacientes. Y luego eso transmitirlo también al sector privado porque la salud es una sola, entonces está público, privado y los pacientes pueden ir y venir para que todos juntos tengamos un mismo protocolo y sepamos cómo actuar en esta situación, en esta contingencia.